Después de varias horas de debate y análisis, el Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar, en la sesión extraordinaria desarrollada el 21 de mayo, aprobó suspender parcialmente el calendario académico de pregrado 2021-1 entre el 22 y el 31 de mayo, amparado en el artículo 68 de la Ley 30 de 1992 y que el literal L del artículo 33 del Acuerdo 01 de 1994, Estatuto General, estipula dentro de las funciones del Consejo Académico la de estudiar y expedir el calendario académico de cada semestre. El Acuerdo 017 de 21 de mayo de 2021, por medio del cual se reglamenta esta medida, también establece que se exceptúan las siguientes actividades. El acceso de los funcionarios a las instalaciones de todas las sedes de la Universidad Popular del Cesar para desarrollar las diferentes actividades administrativas, actividades académicas de posgrados, prácticas formativas y acceso a los laboratorios, prácticas clínicas, pedagógicas y comunitarias en todas las facultades, actividades de consultorio jurídico, actividades experimentales y sustentaciones de trabajos de grado, desarrollo de seminarios y preparatorios con opción de grados, ceremonias de grado, proceso de admisión y registro, proyectos de investigación de convocatorias internas y externas, convenios de proyección social de consultoría y asesoría, cursos y programas de extensión y los procesos de autoevaluación, autorregulación, acreditación y o renovación de registros calificados. En la sesión presidida por el rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, Alberto Luis Cuello Mendoza, quien durante su gestión ha estado abierto al diálogo con los estudiantes y demás estamentos universitarios, quedó establecido que a partir del lunes 24 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, serán instaladas las mesas de trabajo con los estudiantes con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Las mesas de trabajo que estarán instaladas por el rector Cuello Mendoza, trabajarán hasta el 31 de mayo de 2021 de la siguiente manera. Mesa de docencia, liderada por vicerector académico. Mesa de investigación, liderada por vicerectoría de investigación. Mesa de extensión, calidad y bienestar, liderada por vicerectoría administrativa. Mesa administrativa, liderada por el rector jefe de la oficina de planeación y asesores. Mesa de veeduría, liderada por la oficina jurídica y con la participación del vicerector académico, vicerector administrativo. Un representante de los estudiantes del comité de veeduría nacional. Un representante de la personería municipal. O un representante del defensor del pueblo. O un representante de la Procuraduría General de la Nación. Mesa de trabajo en la seccional Aguachica. Mesa de trabajo en la seccional Aguachica. Liderada por el vicerector general de la seccional y con la participación del director académico, director administrativo y financiero. Y un representante de la personería municipal. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.